El sector de la alimentación en Corea del Sur es muy interesante para las empresas andaluzas. Por ello, Extenda, a través de su antena en este destino, ha informado en un webinar sobre la exportación de los alimentos en Corea del Sur. La mayoría de las empresas que querían ingresar en el mercado coreano siempre me pedían, pues, Mina, yo quiero contactar un supermercado e-mart porque es uno de los grandes supermercados que existe en Corea. Claro, es obvio, pero es que en principio es muy difícil entrar en el mercado e-mart y el producto debería ser un producto de un precio bastante asequible, muy económico. Es que si no, es que el supermercado y grandes almacenes prefieren contar con el importador porque así ellos no arriesgan el producto en su almacén. Para ellos es muy importante. De vez en cuando realiza y últimamente hay una tendencia de importar directamente de grandes volúmenes bajo el concepto de OEM, de marca blanca. Porque en caso de supermercado, un producto cotidiano es obviamente como harina, como, no sé, galleta, pero papa frita, etcétera. Eso prefiere hacer como bajo OEM y luego poner su marca y luego distribuirlo a su canal. Así es más económico el precio. Y por supuesto hay que invertir también en canales de distribución online. En realidad, al realizar una agenda individual para cada empresa que ofrecemos Extenda, hemos intentado concertar una reunión con una empresa que tiene solo un o dos empleados. Entonces, la mayoría de las empresas han rechazado reunirse porque parecía muy pequeño, pero esas empresas se dedicaban solo al sector, no sector, solo al canal online. En realidad, para eso no se requiere tanta persona dentro de la empresa, con lo cual han perdido bastantes oportunidades porque ahora, como está funcionando muy bien el canal online, la mayoría de supermercados también han lanzado su aplicación para que la gente pueda conectar y también así grandes plataformas de este tipo de venta online. Destacaron que las ventas online han aumentado desde 2020 un 92% y se estima que esto continúe creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!